El mundo del espectáculo está lleno de misterios, algunos aclarados ya, pero otros permanecen en la oscuridad de lo insólito, de lo extraño. En distintas ocasiones, algunos usuarios de la vasta red de internet han reportado haber notado objetos que no pertenecen a la época en la que se muestran, en pinturas, películas antiguas y hasta en eventos deportivos, pero casi nadie, o quizá nadie, se había percatado hasta ahora de lo que estás a punto de ver. ¿Qué es esto? El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. A primera vista y sin dudar ni un segundo, podrás afirmar que esto se trata de un teléfono celular, uno de pantalla bastante moderna, cabe decirlo, y que reposa sobre un objeto que hoy es igual de común, es decir, un teléfono celular sobre un soporte de plástico, uno que te permite colocar el teléfono para que sea más fácil mirarle mientras conduces. Todo, hasta aquí, es perfectamente normal, pero... ¿Qué tal si te digo con toda seguridad que lo que estás viendo es una escena de una serie que, bien conocida, comenzó a ser televisada en el año 2000? Una época en la que ninguno de los objetos mencionados existía, no al menos en la forma en la que se presentan y que, además, el episodio pertenece a la primera temporada de la serie. Es entonces que las preguntas, sin dudas, comienzan a surgir en cantidades inmensas, una tras otra. Naturalmente, todas estas preguntas deben tener respuesta, pero, hasta ahora, nadie ha logrado aclarar el misterio. Específicamente en el capítulo 10 de la primera temporada, es que tal objeto se hace presente. Este está colocado justo en donde cualquiera colocaría hoy día un celular con la finalidad, quizá, de fungir como GPS. El capítulo se llama Las Carreras, y en él, Hal decide llevar a los niños a las carreras en lugar de llevarlos a la escuela, y es justo entonces cuando les confiesa el plan que el objeto fuera de tiempo se hace presente. ¿Qué es? Quizá una pista pudiera ser lo que parece ser un plumón, una pluma, un bolígrafo que se encuentra al lado de lo que aparenta ser un teléfono celular, pero, si pones atención, los elementos de lo que aparentemente es la pantalla, están acomodados exactamente como estarían en un teléfono celular moderno. Es necesario aclarar que los GPS con pantalla táctil y a color no estuvieron disponibles sino hasta años después, por allá de 2007, y es que, además de todo, se observa como si aquel objeto que, supongamos, es un teléfono celular de pantalla táctil, cosa que no existía como tal en el año 2000, tiene incluso la hora en su pantalla. Esto es, por menos decir, una extraña coincidencia. Supongamos entonces que no se trata de un teléfono celular que, a todas luces, sería lo más lógico. Entonces, ¿qué es? De hecho, en los comentarios del capítulo subido por partes a YouTube, nos podemos encontrar con alguien que igualmente se percató de ello. Un usuario de nombre Halmar Davila Palacios hizo la interesante acotación. En el segundo 45 hay un celular que no es de su época ni del mismo año. ¿Será que, como algunos afirman, esto no es más que un fallo en la realidad captado en cámara? ¿O será esto una prueba de que los viajes en el tiempo existen? O, muy probablemente, alguna entidad nos quiere demostrar que la tecnología que hoy conocemos siempre ha estado disponible o, por lo menos, muchos años antes de que se nos muestre en su totalidad. Algunos han intentado aclarar el misterio asegurando que el objeto no es más que una libreta y, por eso, el bolígrafo aparece a un lado, pero, ¿lejos de eso? ¿No te parece una forma extraña que inmediatamente relacionas con un teléfono celular? Además, lo que estás por observar te dejará aún más asombrado. Suponiendo que aquello fuese una libreta, lo cual, evidentemente, sería lo más lógico, ¿cómo podría emitir luz por sí misma? Y es que es aquí cuando las cosas todavía están por ponerse mucho más extrañas. Luego de que Hal y sus hijos deciden regresar a casa ya de noche, se observa la camioneta estacionarse y, entonces, nos percatamos de lo imposible. El objeto que unas escenas atrás es tan delgado como un teléfono celular y, además, sobre todo, lo más raro es que parece tener una pantalla que, aunque no tan fuerte, sí emite una considerable cantidad de luz. ¿Qué libreta de ese año tenía esa capacidad? A decir verdad, creo que ninguna. No se sabe a ciencia cierta qué es, qué es precisamente ese objeto que aparece en el tablero de la vieja minivan. Todos son conjeturas, pero lo que sí se puede asegurar sin tapujos es que eso, aquel objeto, es algo sumamente extraño. ¿Qué es? ¿Qué es? Y, por último, pero no menos misterioso, ¿tendría esto que ver con que el protagonista de la serie, Frankie Muniz, no recuerde nada de lo ocurrido? No lo sé, pero por favor tú dime qué piensas. Es importante. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete y dale me gusta. Eso me ayudaría mucho a seguir subiendo contenido como este. Yo soy Julián Cabalero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.